El presidente convertido en vocero de la invasión al vecino país que orquesta en los Estados Unidos de Norteamérica, desde un país que ha sido atropellado, abusado por los Estados Unidos, como es la República Dominicana, intervenido varias veces, es un doble crimen contra los derechos fundamentales y contra la soberanía misma del pueblo haitiano. Es un doble crimen que produce indignación, que engradece el ambiente. Cada paso en esa dirección acumula más indignación hacia una peligrosa e innecesaria confrontación violenta. Es a eso que se le está echando leña al fuego, combustible al fuego. Todo para facilitarle a Estados Unidos el saqueo bajo su control sobre la República de Haití y para procurar votos, lo cual es perverso, a base del racismo anti-haitiano, en auge. Pero además hay que sospechar, Estados Unidos está desplegando en muchas partes del mundo la creación del caos, lo que le llaman la tesis del metacontrol del caos. Y lo ha sembrado en Haití y puede estar interesado en un momento determinado, puede estar interesado en meter en el caos a la propia República Dominicana, porque eso le permite saquear los minerales estratégicos y todo tipo de recursos del patrimonio natural de la isla. Así que alerta y reitero, lo que hizo ayer Abinader fue sencillamente ponerle un poquito de envoltura pausada a las mismas mentiras.